Una compañía que empezamos con veintitantos años con mis dos socios, en el año 2003, donde en los orígenes empezamos con realmente muy poco, pero con un sueño muy grande, que era hacer una compañía libre de vacunas para la sanidad animal. Nos llevó varios años poner la compañía en marcha, registrar la empresa, los productos, hacer los ensayos clínicos, y me acuerdo por esos meses de desazón, donde todo era muy largo, toda la burocracia conspiraba para que, en contra de que nacieramos, logramos sobreponernos a todos. Y me acuerdo que teníamos un ratio, un KPI, un indicador, que era cuánta plata íbamos quemando por mes, y cuántos meses nos quedaban de vida, que se llamaba el TTD, time to death, o sea, tiempo para morir. El día que empezamos a facturar, nos quedaban treinta días de vida, casi morimos antes de nacer, la verdad que veinte años después de eso, como dice el TANCO, parece que veinte años no es nada, pero nos miramos para atrás, miramos en retrospectiva, porque estamos en más de veinte países, con nuestras tres líneas de productos, con este premio tan importante, muchas certificaciones de calidad, siendo nuestro tercer sitio productivo, y con presencia en muchos países del mundo, donde procuramos llevar nuestra oferta tecnológica, nuestras vacunas, que son tan importantes, ya lo vimos en la pandemia, para prevenir enfermedades emergentes, capaces de dañar la salud de los animales, de las personas, y que sin duda son una herramienta fundamental para el cuidado de la población mundial y el desarrollo sostenible del mundo.